La pelota va quedando su al medio, Santiago Pérez coca el balón al medio para Diego Panente Antioquia viva, solidariza y se donando libros y computadores Ayudemos a construir una Antioquia nueva Santiago Pérez coca el balón 0-0, va caminando con la bola de la pinta derecha, batidando arriba Atlético Nacional, la ventaja está en el banco Es que el Virgen Montoya le dio una confianza bárbara a esos muchachitos Yo tengo que jugar con la confianza que le da el técnico Pasando bien la pelota, alimentando un poco más a los delanteros, apersonando Rubén Álvarez, Colombia, juega para ganar, ha sido el loteriano de 10.000 millones, ¡Viva mañana viernes! ¿Pero cómo se juega ese gol? Por favor, que lo lleven ya a mí una frisbee para que calme ese requito con la frisbee ¿Y bien que son consolidados y se ven, tal vez para que cada cría? Secretaría de Salud y Alcaldía de Medellín, trabajando más por un Medellín, ¡sonriente! ¿Qué lo tenés? ¿Qué me lo ha trajido? Va tocando, se va pegando, se va pegando, se va pegando, se va pegando Se va a sacar la pelota lista para sacar Gómez, 45-21, Piz y J Está terminando este primer tiempo, no es bueno para el cuadro atlético nacional No ha puesto condiciones, no ha tenido la pelota que es un fuerte del verde Va con la pelota, Chalé, de pie a la derecha, ¡bien! Entregó suena Santiago Pérez, juega la pelota para Chalé Se hará el Guayafresh, que es donde se consigue el Guayafresh, en el obelisco El de la vaquita, con promociones de lanzamiento Santiago Pérez, como si hace mil años juega ahí Entrega suena Quibaldo, toca la pelota para Diego Va a entregar el Guayafresh, recibe el chico Le entrega Quibaldo, toca Molano, recibe la pelota Caro Quibaldo, la entrega para el chico, la va dejando atrás Súper recómodo con su banderocillo Leo Único con el gol delástico, toca la pelota, 50 segundos Santiago Pérez, va a entregar el brazo de copa Hay que hacer esto, hay que hacer esto Juega la pelota a la derecha ¡Viva! ¡Los sacaron de la malla! ¡Sector Buelde por Fernando! Sí señor, este de Santiago Pérez Se salvó, no es el Depor, nuevamente del tercero Bien, bien juega el equipo La Ceja por hoy a Sojer Muy acelerado, el jugador Giovanni Morino Muy bien, el balón lo está manejando En la parte de atrás, el jugador Santiago Pérez Buscando aquí arriba, Juan Esteban, aritizado Le va a llegar a este balón, Juan Esteban Con el balón buscando a quien arriba, se le acaba la cancha William Rubio la tiene pierna derecha Sí señor, este Santiago Zapata La tiene Zapata, Santiago Pérez, perdón Manejando el balón para Jorge Barreneche Va marcando rápidamente, el jugador Leonardo Valdés Complementa a Alegría, que marca para el coronel izquierdo Ataca el equipo de la Ceja, Florida Soccer Va con ella, Santiago Pérez Centro de primera masiva Habremos de recordar Gana 6 En la tumba del señor Jorge de Jesús de Nueva Holanda En la tumba de Jorge Se inicia el partido Con el premio de Simencio Y lo va a dar El quinerón, con el número 8 en la camiseta Buscando a quien viene El jugador Santiago Pérez Sin ningún problema, el André Rodríguez Buscando a quien Y ahí está, más bien sacado el número 21 Muy bien, cierre el micrófono Si está muy bonito, Alejandro, cierremelo ¡Aquí va a llegar el gol! Alejandro, cierremelo ¡Aquí va a llegar el gol! Y el fútbol está con el Deportivo Quito Un toque profundo Saltó bien Santiago Pérez Rechazó Johan Gómez Recuperación para el equipo del Deportivo Quito El pelotazo a cancha rival Se asoma Santiago Pérez Disputando el balón Llegando Santiago Pérez Rompe Pérez Aca Atacan los chullas Aparece espectacular Santiago Pérez rechaza Pique sobre el fondo del terreno De cabeza rechaza Santiago Pérez Metió el pase en el área adversaria Bien Santiago Pérez rechaza Hacia atrás Eder Baca Gran gambeta Eder Baca Centro que llega Santiago Pérez Se defiende a ultranza Sobre el mismo costado diestro Facundo Corozo era el que procuraba llegar Salió Pérez Para desbaratar Servicio lateral Facundo Corozo Muy bien allá en la barrida Santiago Pérez en la salida Toque de Romer Sur Ahora Chohan La marca permanente Santiago Pérez El colombiano saliendo el 22 Ahora el servicio lateral Es para el Inmabura Jode la marca Daca Ayala Interceptó bien en la salida Pérez Y ahora Dani Alba Lida Melecarnos Andrés Quiñones Para el Wipipe Pérez En el fondo Ayala Adán Mal Y Carlos Andrés Otra vez lucha Pérez Gana el colombiano En despeje largo Los lanzamientos con balón muerto Allí está el centro de Jessy Piojo Pasado Pérez Primero Angulo Cuando llegaba el 22 Y ahora Carlos Andrés Quiñones En el despeje largo Carlos Andrés Impulsando para el Wipipe Muy marcado por Pérez También Adán Ayala Viene el remate Pega en Ayala Los Andrés Jojan Gómez Interceptando Golpe de cabeza Pérez el colombiano Otro saque lateral Me dice un gran amigo Prácticamente en tiempo reglamentario Resta un minuto Pérez el colombiano Se escapó el balón Si saque lateral Y se cayó solo Por acá un hombre de la invagura Cerca de su posición Oselo Bueno Esperamos que se recupere Hasta tanto Le enviamos un abrazo A la familia Campo Verde En New Jersey Y a Cristian Contreras Quiñones adelante Para Wipipe Adán Ayala Golpe de cabeza De Santiago Pérez Ahora Rommel Suba lateral Rivera Estacio Sale Pérez Desbaratando Ese intentón Emel exista Centro De Junior Ayobi Pérez Está despejando El colombiano Al saque lateral Y en la salida El despeje De Pérez Pelota con el cuadro millonario Y en el pelotazo largo El Wipipe segura primero Pérez Gran partido de ese colombiano Se ha batido en el fondo Con muy buenas armas Se regaló Y ahí en la salida de Pérez Importante Con Jesse Piojo La final en esta etapa Hay que seguir subiendo Porque la segunda etapa Va a ser Tremenda Tres cupos Para los siete Wilson Foche Contra Santiago Pérez Con Michael Rodriguez Logró atirar el centro De todas maneras Santiago Pérez Enganchada viene De Santiago Pérez Para Homer Sura Que la está sacando Con un derechazo Largo arriba Lo busca La libera Trata de bajarla Llega Con venta Rueda La saca Santiago Pérez Cerna Pero se luce Contra la acción De rechaza Pérez Está metiendo El colombiano Pérez Balón que llegó para allá Ahora Cerna Mal Abrita Cerna Gita inmediatamente El colombiano Sacaba Pérez El balón en juego Para Guerrón Guerrón está abritando Ahora para Paracios Cambia para Giraldo Giraldo Merevicio De Paracios Pierde la marca Le quita Pérez La pelota para Andalango Valdeón Está sacando de cabeza Rechazaba la pelota El jugador Pérez Había carga Aplica ventaja Lo dejaron ahí Para que venga El jugador 22 El que va a pegar También está Gómez Está parándose Pérez Al marco que defiende De Viteri Ahí se mueve la barrera Llega Juego atrás Para el 22 Que espera Pérez El colombiano Pérez Que rechaza Va buscando para Allá Eder Baca Que es el que cobra Perota Para golpe de cabeza La rechaza Pérez Va insistiendo El deportivo Quito juega Zabaldeón No puede hacer Esta navegación Del colombiano Pérez Eder Baca Furnar a Eduardo Quito la Barcelona Va la pelota Por parte del 22 Que rechaza La busca inmediatamente Pérez Al córner Se fue la pelota Y alano es el que sale El que rompe Ahora es el capitán Santiago Pérez Viene la proyección De pelota a la derecha Se desmarcaba Los elementos Santiago Pérez El despeje Ahora con Santiago Pérez Matamoros en el centro Intersectó bien Otra vez Pérez Johan Gómez Necesito un apoyo Un auxilio No lo encuentra Foyeco Le arrebataron la pelota Sale Santiago Pérez El capitán Del equipo imbabureño Para Johan Gómez La vez en el imbabura Johan Gómez El toque hacia atrás Para Santiago Pérez Que le pega Largo Libró bien el fondo Santiago Pérez Ahora sí le La pelota en poder Del deportivo Cuenca Le arrebataron El esférico Santiago Pérez I want to hold your hand I want to hold your hand I want to hold your hand Il聴ia I want to hold your hand Si It's A I want to hold myself Ha 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 ! Ed De De Gracias por ver el video